Este martes 7 de julio la empresa Televisora del Sur confirmó el patrocinio al reconocido corredor, quien participará en una serie de competencias tanto en el país como en el extranjero. Jonathan está lleno de ilusión y tiene buenas expectativas con respecto a las siguientes carreras. Agradecerle a Dios, agradecerle a Canal 14 por los nuevos proyectos, el convenio a nivel internacional que vamos a surgir. Yo creo que es importante porque así como la empresa privada se está involucrando un poco en el deporte, especialmente en la zona sur de Costa Rica, eso hace que uno como atleta y como persona vaya prosperando y haciendo cosas importantes a través del deporte. A pesar de todo, de la distancia, uno acostumbra estar cerca de la gente que está alrededor de uno, pero yo creo que esto es importante porque eso le ayuda a uno a mejorar como atleta, como persona y también es una ayuda que este canal le está aportando para que la gente se informe más. Varela se destaca en esta modalidad por su tenacidad y su positivismo, porque cada carrera para él es una oportunidad, un desafío que gustosamente él acepta. El sueño es de estar luchando cada día, estar pensando, preparándose y prácticamente es importante porque siempre Dios está con uno y en los momentos difíciles las cosas se le hacen más pequeñas. Lo conocemos a usted en las competiciones, pero ¿cómo es su día a día? ¿Cómo entrena usted día a día? Claro, entrenar es no solo correr, sino es alimentarse, dormir, descanso, educación con una mentalidad muy fresca porque no se puede correr con problemas, hay que correr con una mentalidad fresca, con una buena preparación y hacer lo mejor que uno puede en el evento porque hay situaciones en las carreras que uno no ve como una pequeña lesión, si es en el agua, si es en el frío, si es en el calor, si es con viento. Hay condiciones adversas que hacen que uno no tenga un 100% de nivel, pero gracias a Dios uno lucha contra esos obstáculos. Jonathan Varela tiene seis años de participar en diversas carreras, tanto de campo traviesa como de asfalto. Una de las carreras recientes en la que participó fue en la denominada Correcaminos, donde corrió 21 kilómetros junto a otros atletas destacados internacionales y obtuvo un quinto lugar. Una experiencia muy complicada, nunca me había pasado, gracias a Dios se terminó muy bien y yo siempre daba bendiciones porque en el kilómetro seis se me hizo una ampolla, o sea, tuve que correr con 15 kilómetros una ampolla que pensé que se iba a reventar en cualquier momento en el pie, derecho, pero gracias a Dios terminé en una posición muy buena a pesar de un nivel internacional, huyeron un americano, dos colombianos, huyeron dos mexicanos y a pesar de todo que en el quinto lugar, entonces eso me ubica como en el mejor tico en esa carrera. Eso es importante porque Pérez de León está figurando a nivel nacional, internacional. Entre sus logros destaca un segundo lugar en la carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripó, un primer lugar en la Internacional Costa Rica de 21 kilómetros y también en la Maratón de Quepos. Este atleta además logró la posición número 16 en la Maratón de Chicago. Su trayectoria deportiva y su tenacidad lo caracterizan y por ello TV Sur Canal 14 deposita su confianza en este atleta generaleño que siempre pone muy en alto el nombre del cantón y del país. Gracias por ver el video.